¿Cuál es el dato confiable, Fede? Tiene que ver justamente con el mega decreto del presidente de la nación, Javier Milay. Uno de los aspectos que más pregunta la gente. ¿Qué van a pasar con los alquileres en la Argentina a partir de este decreto? Y los cambios con respecto a un tema que se vino discutiendo y mucho, que hubo intentos de modificación de ley de este año, que de hecho hubo un principio de acuerdo en diputados, que después hubo una modificación en el Senado. Lo concreto es que la famosa ley Lipovetsky, por lo menos hasta ayer, seguía vigente. Y le preguntamos a Ezequiel Vergara, de la Unión de Consumidores de Córdoba, ¿qué pasa con la ley de alquileres? Lo que se ha hecho es derogar la ley de alquileres, tanto en la versión de 2020 como en la de 2023, con lo cual retoma la vigencia del Código Civil y Comercial de 2015. Lo que se afecta adicionalmente es el plazo y el precio. A partir de ahora, y mientras rija el decreto de necesidad, se puede hacer alquileres por el plazo que decide el propietario, es decir, puede ofertar inmuebles por el plazo de un mes, dos meses, lo que decida. Y, por otro lado, el precio puede ser fijado en pesos, bajo cualquier índice, bajo cualquier sistema de calonamiento, o bien en moneda extranjera, dólares, euros, por lo que el propietario decida. Y el locatario, el ingenio, está obligado al pago en esa moneda, lo cual, además, en el dinero de la ciudad de urgencia, tiene relación también con un fallo de la Corte Suprema de hace unos días, que convalidó la posibilidad de cobrar una deuda en dólares, en dólares billetes, digamos, en dólares efectivos. ¿Qué pasa con la indexación? Porque eso no estaba previsto anteriormente. Bueno, aquellos que estén con contratos firmados e indexados, quedan vigentes esos contratos y no se les puede afectar los contratos firmados. Entonces, aquellos que entran en un nuevo régimen, básicamente, la indexación la puede decidir el propietario. No hay una indexación obligatoria, sino que el propietario puede resolver cuál índice tomar, porque además se derroga la prohibición de indexación que regía desde la ley de compartibilidad. Así que tiene todas las opciones a disposición del propietario para poner en dólares, en pesos con índices, o en pesos escalonados. Entonces, cualquiera de las opciones estaría habilitada por el decreto, y eso es claro que es un incentivo, sobre todo para el que tienen dólares. Para los contratos actuales, ¿se rigen por la ley que se firmó el acuerdo en el momento que estaba vigente? Te digo, los contratos que ya tienen firma se rigen por la ley vigente al momento de la celebración. Los contratos, a partir de hoy, se van a regir por este decreto de necesidad y urgencia, y hasta tanto el Congreso se despida sobre la validez o no de este decreto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con algunas cuestiones como, por ejemplo, la comisión de los inmobiliarios? No, no se tocan en absoluto, porque eso es regulación provincial, y además el decreto no contiene nada referido a las regulaciones de los honorarios profesionales, de inmobiliarios, abogados, o cualquier profesional que intervenga en la celebración de los contratos. Bueno, hasta ahí lo que decía Ezequiel Vergara de la Unión de Consumidores. De ahora en más se puede acordar en cualquier moneda, si usted quiere fijar el alquiler en dólares y el inquilino lo acepta, así será, o en cualquier otro tipo de moneda que quiera utilizar. La actualización del contrato, otro de los temas que siempre está en discusión, bajo cualquier índice. Puede actualizarlo por el índice de la construcción, por el aumento del precio de los combustibles, por el salario de un sector en particular. Esto pasa a ser mucho más abierto en función de lo que un propietario solicite y el inquilino esté dispuesto a acordar. Gracias, Fede. Fue el dato confiado.